Soy tan humano como los demás Y la verdad ver mi reflejo No, tuve fuerzas para derrotar Mi vacío, mi debilidad Estaba lejos de leal ¿Cómo dice? Y ahora voy comenzando a caminar Aprendiendo a respirar Estaba ciega Voy cargando con mi cruz No puedo ver la luz Te veo en el final De mi camino Arriba Tu hizo esas palmas, a ver Y hoy Que comprendo por qué ya no estás He sentido la necesidad de estar despierta Y yo todo lo que quieran por recuperar El amor que no supe cuidar es mi castigo ¿Cómo dice? Cero es tan Agenda su verdad Que el libro lo va Estaba de lo voy Viviendo un día más Luchando por engañar A mi debilidad Y estoy de regreso ¡Vamos! No soy tan humano Como no sé más Que me cuesta decir la verdad De mi reflejo Un aplauso Un aplauso para Denise Malebran, por favor Se ven de artista, muchas gracias Interpretada, por supuesto, por Saiko Y por Grey Cerro, muchas gracias Saiko, oye, cortito, quiero decir una cosa Antes de ir con Grey Ustedes se volvieron a reunir, Saiko Estás preciosa, Denise, como siempre Se volvieron a reunir y representaron dos veces el descafé de las artes ¿Cierto? Sí, estamos muy contentos Aprovechamos a darle las gracias a todo nuestro público Que han repletado los conciertos Y nos vamos a repetir mañana ¿Mañana dónde? En el Club Chocolate, en el Barrio Bellavista 22 horas, están todos invitados Saiko, sigue de pie Bueno, de verdad Te quiero agradecer a ti Y a todo el grupo Saiko Por haber venido esta noche Luciano, Denise, de verdad Ha sido Rodrigo Ha sido fantástico tenerlos El aplauso para Saiko Que ha estado esta noche Muchas gracias Gracias